En cuanto a mis amigos de YouTube, estoy de Twitter que aún estamos aquí, no hemos descuidado el canal, después de YouTube, tuve grabar unos problemillas, y pues nada más fácil de grabar, entonces no pude grabar, y bueno, entonces, por favor, vos estás viendo esto, déjame tu skin en la descripción, en la descripción, en los comentarios, déjame tu skin, espero que sea completo, no nada más acá, todo tu skin completo. Y bueno, YouTube del video, ya sabrán que vamos a hacer el skin de, este, hay que, no le da igual, no, del señor Mangel, Mangel, mira mamá, es Mangel, es Mangel, el amigo de Rubius, que la verdad, amistad mucho de hacer, no te preocupes mucho de hacer, y, este, van a amistad, un, 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 un café, un café, un, un café, o, café, época, época, carajo, un poco esto, читый, un, un color café, para la piel, estoy, es negro, un color rojo, un amarillo y un rosa nada más que como se extinguieron y me robaron todas mis cosas al final del siglo escolar pues ya me las encontré. La base que hay 2 por 8. Con tripies más difíciles. 2, 4, 6, 8. Después suben con 11. Después suben con 12. Después suben con 10. 2, 4, 6, 8. Creo que si esta bien. Me voy a quitar el tripo ya que me hacen sin haber problemas. Este jugodero del pie. También tiene que ser complicado. Una vez que tienen los pies, los 12 que son de la pierna y están en agua y hacen lo que son del lado izquierdo, hacen un cuadrado. Después van hacia la derecha con 1, bajan con 1, a la derecha con 1, suben 1, a la derecha con 1 y cierran. Después hacen una línea. Esto es lo que se cinturón. Van a borrar esa línea de la tipo 10. Es decirles que era una que era más fácil que hacerlo. Después van a borrar 4, lo que es para sus hombros y sus manos. 4 hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de que la estén. Y van a bajar hasta donde está la T. Van a bajar hasta acá. Hasta acá van a bajar. ¿Por qué? Porque tiene sus manos bien jodidamente gigantes. ¿Por qué esto? No sé. Debato conmigo mientras voy, mientras voy recorriendo el presente. Ay, joder. Ah, está loco. Bueno, este... Ya después de que has hecho... Van a apuntar 2 desde abajo de la mano. 1, 2. Y lo van a cerrar. Esto es lo que es su puño. En el macho pecho perudo. Después... Van a apuntar 1 hacia arriba de cualquier lado. Van a apuntar 1. Van a hacer lo que es una línea. O sea, un rectángulo de 4, 1. Estando del lado derecho van a apuntar 1 hacia la izquierda. Y en el segundo van a hacer lo que es un cuadrado. Después van a hacer el mismo otro lado. Van a hacer el otro lado. Van a hacer el otro lado, ¿no? Segundo va a hacer 1 hacia la derecha. Y en el segundo van a hacer lo que es un cuadrado. Sí. Sí. Vería. Pues van a... Desde... Del lado izquierdo de la... Del verso derecho... Van a hacer lo que es una línea de 2 hacia la derecha. Van a subir 1, y 2 hacia la derecha. Se quedaría... Se quedaría así. Van a hacer el mismo lado solamente que sería... Del lado izquierdo hacia la izquierda. Se quedaría 2, suben 1, y yo se lo quiera 2. Sí. Es muy... Es muy... Ay, muy difícil. Es muy rápido. Sería así. Esto de aquí ya de la bordo no se lo hicieron. Porque así... Ve si le puse. Y aquí viene la parte complicada. Esta línea entre... Otra cosa que es de la... Del puño. Es de como... Así como... Lo que tiene las camisas de mangalara. Que es para que se doble. Esta parte... Esta línea la van a borrar. Bueno, ahora sería bien lo complicado. Y yo voy a decir lo que es. Una parte... Y yo voy a hacer lo complicado. Ya le voy a contar 5 a partir de... 2, 6. A partir de esa línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se van a iniciar a la izquierda y van a ser un cuadradito. Así. Creo que es un... Un cuadradito. Un cuadradito. Aquí no está el minx. Que le decía que borraron las partes. Este de allá. Este... Ahí quedó bueno. Este... Aquí. Tienen que... Que cerrarlo. Este es la división entre su camisa. Y... Pues su camisa. Su camisa y alguien... Sale con rabalina como chingados. Se diga. Mucho chingados ya. Se diga. Se diga. Bueno. De aquí. Van a contar. De de la derecha. 3. 1, 2, 3. Van a hacer. Lo que es una línea. De... Ahí estamos. Van a contar 3. 1, 2, 3. Y van a contar 4 de la derecha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eh... En medio de los 4 de la derecha. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 2, 5, 5. 4, 6, 7, 10, 10, 11, 10, 11, 12. 4, 7, 14, 13. después ya pasamos a lo que es la cabeza ahora a partir de este de aquí de la parte de arriba del lado derecho van a hacer lo que es un cuadrado del otro lado van a hacer un rectángulo de uno por dos esto que está terminado todo esto lo van a borrar fue mi error, nomás tenían que borrar arriba en la línea del punto cuadrado esto no se borró bien, no está lo borró bien en este rectángulo lo que hicimos van a hacer una línea que va dividida pero así debería estar como un tipo boomerang o espada o lo que sea van a contar tres de la esquina derecha uno, dos, tres, vamos a hacer una línea van a bajar con dos van a hacer van a ver el arde izquierdo con uno van a subir uno van a iniciar hasta un bloque antes el penúltimo bloque y van a subir con uno van a iniciar el arde izquierdo con uno y así debería quedar después van a ir la parte de arriba de la parte derecha izquierda donde a tres uno, dos, tres uno, tres uno hacia la derecha uno hacia arriba dos hacia la derecha uno hacia abajo uno hacia la derecha uno arriba 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 a la derecha y 2 a la derecha. Muy fluidamente confuso, pero lo que un youtuber tiene que ser. Y van a hacer lo que es un cuadrado de dos pozos, aquí en esta parte, en la parte derecha, de la derecha a la izquierda. Después van a hacer otro rectángulo de la parte derecha o así, pero van a dejar uno de espacio colgar. Me he equivocado, tío. Como están en la perspectiva, pues son tres hacia arriba, cuando tienen que hacer una línea, van a bajar dos, uno hacia la izquierda, uno hacia arriba, todos hasta el penúltimo, hacia la izquierda, uno arriba y uno hacia la izquierda. Así. Después ya, en los mismos espacios, se dan dos, ¿no? Pero se para, van a hacer un rectángulo, al lado de ese van a hacer un cuadrado de dos por uno. Así. Dos por uno. Dos por dos, que estoy imbécil. Después, van a poner uno igual de este lado. En el segundo, van a hacer un rectángulo de un rectángulo. Luego van a poner uno hacia derecho, de esta forma. Y aquí van a poner una línea. Y aquí también, sí. De este modo. Y después van a poner una línea, otra línea en medio de estos. Una línea en medio de estos, no sé lo que es la parte de abajo. Y, bueno, voy a poner aquí. Lo veo, ahorita. Bueno, voy a hacer una atención. Aquí es la esquina determinada. Bueno, aquí en los ojos, este, van. En las partes de la esquina derecha van rosa. Tienen que separar porque es en común. Queda muy feo. Aquí está comprobado. Esta parte que hicimos aquí. Que son, consumimos dos, es de café. Dijo, todo, todo, todo es de café. En la mayoría. Y es como muriñito. Es como cigarros fuertes. Aquí van, así. De los dos que hicimos. Van uno negro y uno café. Después van, al otro lado va uno negro y uno café. Aquí en el botoncito va amarillo. Esta parte va amarillo. Esta parte va roja. Esta parte va roja. Su cinturón. Esta es su camisa saliendo. Esto va amarillo. Esto va rojo. Esto va negro. Esto va negro. Esto va negro. Esto va café. Esto va gris. Y esto va negro. Esto es lo que es su barba. Y va gris igual. Su cabello va, este, negro. Esto ya va negro. Espero que les haya gustado. denle like. Suscribanse. Púchenle aquí abajo en suscripción. No cuesta nada. También es que YouTube también cueste. Esperemos que no. Compártanlo en Facebook, en Twitter. Y síganos en redes sociales también. que nos ponemos un buen seguidor. Adiós. Adiós. Adiós.